A todos los que nos acompañan hoy en un día de fiesta, en un día en el cual el Parlamento está de fiesta. Y para nosotros es una gran alegría poder acompañarlos hoy. A tantos representantes de todos los puntos del país que nos encontramos acá, en la casa de todos, para reencontrarnos en este día de encuentro y poder, más allá de aprender, más allá en algunos casos de conocernos, también poner arriba de la mesa un tema tan importante. Quiero excusar a la Ministra Karina Rando, que está en el extranjero representando al país en la Organización Mundial de la Salud, pero nos parecía muy importante del Ministerio de Salud Pública hacer unas breves puntualizaciones. No podemos ser ajenos a marcar el aumento de la esperanza de vida, no sólo en nuestro país, sino en el mundo. El aumento de la ciencia, el avance de la medicina, el avance de un montón de tratamientos, que lo que hacen, por suerte, es aumentar la esperanza de vida y que lleguemos a lo que es la mayoría. que son los años de tercera edad con mejor calidad de vida. Pero no somos ajenos a eso, a lo que refiere el envejecimiento activo, el término que se acuña, envejecimiento activo, que refiere a lo que significa cuidarnos, cuidarnos entre todos, cuidarse para poder disfrutar de lo que es la adultez. Y en eso, como hablábamos, los cuidados. Yo, la pandemia, preferimos del Ministerio de Salud Pública dejarla atrás, no hacer tanta referencia. Es algo, un hecho muy histórico, marcado, que a todos nos impactó, pero no seguir haciendo referencia a la pandemia, salvo para los aprendizajes positivos. Salvo para las enseñanzas, salvo para las cuestiones, en las cuales tuvimos un avance, en las cuales tuvimos un destaque, en las cuales tuvimos un aprendizaje que estamos aplicando hoy en día. Y si venimos acá a referirnos al tema adultos mayores, a hablar sobre ciertas cuestiones, no podemos ser ajenos a algunas prácticas que llevamos adelante en el Ministerio de Salud Pública, justamente para cuidar y para mejorar la calidad de vida de adultos mayores. Empezamos por personas que estaban en mayor situación de vulnerabilidad. Y me refiero a los residenciales, a los LPEM, que es la sigla que se le denomina técnicamente. Residenciales de adultos mayores en el cual existía una realidad en nuestro país, muchas veces desconocida por las distintas organizaciones. Y allí, lo que hablamos de la pandemia, en cierto punto nos sirvió para visibilizar, para poner arriba la mesa, para poder trabajar en acciones concretas, en mejora de la calidad de vida de las personas. Establecimos un censo, yo soy partícipe de lo que no se mide, no se mejora, y no sabíamos a cierta cuántas personas, cuántos adultos mayores residían o residen en establecimientos de larga estadía. Por eso establecimos un censo en tiempo real. Sabemos en tiempo real la cantidad de personas y la cantidad de cuidadores que hay en nuestro país a lo largo y ancho del mismo. No nos quedamos ahí, sino que trabajamos en capacitar a los cuidadores, cuidar a los que cuidan. Y esto en conjunto con el Mides, con los mayores y con otras áreas del Estado, fuimos a los residenciales y establecimos capacitaciones para los cuidadores. También establecimos en los peores momentos un plan de cuidado con los prestadores de salud. Hicimos trabajar al Sistema Nacional Integrado de Salud, verdaderamente integrado y nacional. Y tomamos a los residenciales, la cantidad de residenciales, y los distribuimos de manera uniforme entre los prestadores de salud. Y los prestadores de salud, más allá de la afiliación sanitaria de las personas viviendo en los residenciales, hicimos un uso eficiente de los recursos sanitarios en el cuidado de establecer un único prestador para cada residencial. Para los hisopados, los testeos, después la vacunación, establecimos un plan que hasta el día de hoy se sigue aplicando. En definitiva, también tomamos acciones en el área de control, en el área de fiscalización, que el Ministerio de Salud Pública tiene la potestad en conjunto con el Mides. Y de manera de iniciativa del propio Mides y del Ministerio de Salud Pública, fuimos a inspeccionar y cerramos establecimientos que no podíamos tolerar que siguieran abiertos por las condiciones que allí se daban. Y también se hizo un trabajo de relocalización por parte del Ministerio de Salud Pública del Mides para la ubicación. Esto fue único porque antecedentes que había en el país eran por cierres judiciales. Nosotros tomamos la iniciativa de ir a los lugares, de inspeccionarlos, controlarlos y aquellos que no estaban en condiciones de poder cerrarlos. Para tener una referencia al Ministerio de Salud Pública no tenemos un área prestacional, tenemos un área reglamentaria, tenemos un área de contralor, de establecer las políticas sanitarias. En el 2019 teníamos solamente 26 residenciales habilitados. 2019-26. En el día de hoy, al 2023, ya tenemos 194 residenciales que cuentan con la habilitación sanitaria y la habilitación final del Ministerio de Salud Pública. En los que le hablaba de la visibilización, teníamos en el 2019 205 establecimientos detectados. O sea, que estaban en órbita del Ministerio de Salud Pública. Que sabíamos de su existencia. Hoy tenemos 657 establecimientos detectados, que tenemos conocimiento, que tenemos acción, que sabemos quiénes viven, que sabemos quiénes cuidan y que sabemos lo que allí sucede. Esto también es una ampliación en lo que es la cobertura, en el cuidado y que redunda en la mejora de calidad de vida de los adultos mayores. Recién hace unos minutos, al lado, se presentaron datos, hoy es el Día del Corazón, de lo que es las enfermedades cardiovasculares en nuestro país. La primera causa de muerte. Que en cierta forma, y un gran porcentaje, lo manifestaba la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, que son enfermedades prevenibles, con hábitos saludables. Y es algo que del Ministerio de Salud Pública, del Ministro Salinas, la Ministra Rando, y nosotros estamos impulsando lo que es los hábitos saludables para poder tener una calidad de vida mejor. Pero no sólo hábitos saludables o acordarnos los hábitos saludables cuando somos adultos, sino desde la niñez, que es cuando verdaderamente se pueden realizar los cambios. Por eso el programa de primera infancia impulsado desde el Parlamento, por eso el cambio de hábitos en la alimentación saludable, en el consumo de tabaco, en la educación física, para no sólo vivir más, sino vivir mejor. Y creo que ahí también hay una gran diferencia. Y desde el punto de vista personal, cuidarnos, porque si todos estamos bien o cada uno de nosotros estamos bien, estamos bien para cuidar a otra persona. y eso creo que tiene un significado de solidaridad que es donde también debemos hacer hincapié. Así que para finalizar y agradecerles por la invitación y la participación, una vez más, el llamado a cuidarse, a cuidarnos, a estar atentos, a estar cerca, que sin lugar a dudas, entre todos, vamos a seguir mejorando la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Muy buenos días, Beatriz, José Luis, Daniel. Siempre, siempre es un gusto volver a esta casa. Con Beatriz hemos hablado muchísimo temas de estas características. Con José Luis, no solamente le hemos hablado, sino que tenemos una competencia directa. Estos son de los encuentros que se disfrutan mucho. se disfrutan y no por la parte oratoria que nos toca llevar adelante a los efectos de rendir cuentas. Se disfruta desde el abrazo, desde el intercambio, desde el diálogo, desde los comentarios. Son realmente encuentros muy disfrutables. Por tanto, lo primero es celebrar este tipo de instancias de encuentro, de reencuentro. En algunos casos será a través de la puesta a punto, en otros casos será un contacto por primera vez. pero en donde no solamente el hecho de encontrarse es muy productivo, sino que hay encuentros entre personas de diferentes departamentos. Y ahí hay un complemento de la información. Hay un complemento de los elementos que se tienen. Recién por allá atrás, de cinco departamentos, representantes de cinco departamentos se pusieron a intercambiar sobre las realidades departamentales de cada uno. Y eso es muy importante porque nunca hablamos de distintos departamentos sino de un mismo país. Un mismo país que tiene una causa, que tiene que ser una causa mayor, que es el fortalecimiento de la atención de personas mayores. Y desde el Ministerio de Desarrollo Social, no solamente reconocer el trabajo que se hace desde el Parlamento porque sabemos y conocemos la empatía y la sensibilidad que tiene la vice en este tema. Y felicitar también al Ministerio de Salud Pública por todo el trabajo que José Luis adelantaba. Yo quiero, sin vanidad, pero con mucho orgullo, hablar de quien debería estar acá con nosotros, que quiso estar de cualquier forma, pero que no pudo estar por tema de salud, que es la directora de Mayores, de Marina. Marina en este momento está internada, está internada por una doble condición en realidad porque tiene neumonía y se cayó y se fracturó la muñeca y fíjense el compromiso con el tema que tiene el Ministerio que describe la acción de Marina que hizo por todos los medios lobby, por decirlo de alguna forma, para que la dejen salir, o sea, le den el alta para hoy poder estar acá y después volver al hospital. Fíjense el nivel de compromiso, la empatía, la sensibilidad del tema que todos los que estamos acá del Ministerio de Desarrollo Social, el gabinete, las direcciones departamentales y demás, tenemos un profundo orgullo con ese gesto de querer estar que no puedo estar porque qué dijo el director del hospital que era un disparate. O sea, fíjense que el director no la dejó, no le dio el alta parcial y ella quería salir, o sea, fíjense el estado de salud que no le permitía salir y las ganas de ella de querer estar acá. Y ahí se define el compromiso del Ministerio de Desarrollo Social. En esa actitud, en esa acción a pesar de esas dificultades de querer estar hoy acá. Y también tenemos una profunda serenidad del trabajo que se viene desarrollando. Que voy a hablar de los pros y voy a hablar de los contras. Voy a empezar por los pros porque sobre todo tengo que felicitar al equipo y al trabajo en conjunto, al trabajo articulado. José Luis hablaba de la necesidad de la articulación y demás. En el Ministerio dentro de Mayores se generó una unidad que permitió fortalecer la respuesta en denuncias de violencia, de maltrato, de extrema vulnerabilidad. Y eso nos permitió en el año 2022 recepcionar lamentablemente 795 denuncias. Como recién les comentaba, de maltrato o de extrema vulnerabilidad. 454 en el área metropolitana, 341 en el interior profundo. Pero gracias a la creación de esta unidad que justamente busca fortalecer la respuesta se pudo en situaciones que nadie decía que nadie quiere pero poder captarlas para después actuar en consecuencia. Con el Ministerio de Salud Pública José Luis lo comentaba, hay una baja claramente en la tolerancia. Siempre hay que apuntar a la tolerancia cero. El tema es que cuando tenemos una baja en la tolerancia de establecimientos que en realidad no cumple con los requisitos de calidad que las personas tienen que recibir, nosotros también tenemos que por el otro lado generar la alternativa de los que sí cumplen esos requisitos. Y había muy pocos establecimientos que cumplían los requisitos. Hubo que trabajar en paralelo entre bajar la tolerancia para no permitir diferentes prácticas, diferentes conductas que afecten a estas personas con respecto de generar la oferta para dar una oportunidad o una alternativa a estas personas. Y en el año 2022 cerramos siete, pero cerramos siete establecimientos de larga estadía. Y a través en coordinación de inmayores con el Sistema Nacional de Cuidados a través del programa de apoyo permanente permitió que estos cierres tengan un lugar donde recurrir. Que a través de 14 establecimientos se dio respuesta a las personas que se encontraban en estos siete centros. José Luis habló de la cantidad de habilitaciones, fíjense cómo aumentaron. más de 190 establecimientos estarían habilitados. A nivel de certificados sociales pasamos de 114 certificados sociales a 250 certificados sociales. Aumentamos la fiscalización que vaya si es estar en territorio para poder constatar lo que sucede. Y ahora tenemos un gran desafío que también lo hacemos en articulaciones con otras instituciones que tiene que ver con la salud mental. por supuesto que las instituciones aquí presentes referenciándome en el Ministerio de Desarrollo Social la salud mental es una de las acciones sociales más importantes que se puede llevar adelante. Lo hicimos en el INJU lo hicimos en Protección Social lo estamos llevando transversalmente a todo el Ministerio y por eso en la parte de personas mayores va a estar una profundidad en el trabajo en materia de salud mental. Yo insisto con el concepto la salud mental es la primera etapa de la libertad personal porque nosotros hablábamos de los establecimientos y las mejores de las condiciones podemos mejorar las condiciones podemos dar respuesta a situaciones de maltrato podemos mejorar una cantidad de características pero si la persona no se siente bien ya tiene obstaculizada ese proceso y por tanto es importantísimo trabajarlo. Podemos seguir enumerando acciones en lo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de Personas Mayores pero sabemos que en realidad el encuentro consiste en otras actividades didácticas queremos escuchar a Beatriz y no vamos a seguir en las acciones que entendemos que son positivas y vamos a ir a algo que nos parece fundamental que está relacionado con lo que le decía en un principio el encuentro en sí el ida y vuelta en sí y cuando llegué acá me avisa Valeria Superchi que Blanca de Durano quería presentar una carta representativa que tenía que ver con críticas constructivas de aspectos que hay que mejorar creo que la misma carta la tenemos la tiene Beatriz le decía José y la tiene nosotros y nosotros celebramos esta carta celebramos esta carta ¿de qué sentido un encuentro qué sentido tiene un encuentro de estas características si solamente va a ser para ponderar aspectos positivos estos encuentros también son para recibir comentarios sugerencias y críticas constructivas lo peor que puede pasar en un gobernante saben lo que es la soberbia el creer que todo se hace bien el creer que no hay nada para cambiar nosotros que trabajamos mucho cometemos muchos errores y lo que nunca nos va a inundar es la soberbia por tanto Blanca que está por allá atrás muchas gracias por esta carta con críticas constructivas que la vamos a analizar y vamos a dar una respuesta y en esa en esa crítica constructiva en esa sugerencia constructiva en ese aporte constructivo en estos encuentros que está esta parte de la Toria quizá es la más aburrida del encuentro pero en toda esta etapa encuentros estos saben lo que permite estos intercambios trabajar en conjunto por personas mayores y saben lo que significa trabajar en conjunto por una persona mayor significa trabajar por una dignidad mayor y que significa trabajar por una dignidad mayor significa trabajar por una saciedad mayor y trabajar por una dignidad mayor y por una sociedad mayor, no es nada más ni nada menos que trabajar por un país mayor. Muchas gracias. En estos días pensábamos a raíz de distintos eventos que han transcurrido aquí desde un evento internacional donde vinieron legisladores de todos los continentes hablar sobre la inteligencia artificial, hoy ustedes, el domingo un parlamento de jóvenes, la dinámica de esta casa, el poder hablar de todos los temas, el poder ser punto de encuentro, el poder interactuar los unos con los otros, eso para nosotros es un motivo de gran agradecimiento, por lo que quiero empezar agradeciéndoles que estén aquí y agradecerle al Ministro Martín Lema y a su equipo por haber querido que este encuentro se llevara a cabo aquí en la Casa de la Democracia y al querido Subsecretario de Salud donde también habitualmente hacemos encuentros, viene recién de un encuentro que tiene que ver con la salud cardiovascular y muestra esa necesidad de apertura y de escucha que hay en todos los temas de la sociedad. ¿Por qué digo esto? Yo fui una de las legisladoras que hace unos años votó el Ministerio de Desarrollo Social y he asistido en sus distintas etapas a los desafíos que este Ministerio tiene, porque viene precisamente de la mando de los cambios de la sociedad, que cada vez son más rápidos, son más vertiginosos, por lo tanto, para quienes están a cargo de llevar adelante políticas públicas en todos los temas que atañen a las distintas etapas de nuestras vidas, tienen que ser más rápidas. Yo celebro que Martín y que José Luis tengan cargos de responsabilidad en este gobierno y a su vez hayan cuidado también el cómo conformar sus equipos, porque en esto tiene mucho que ver con el dinamismo que ellos han puesto en sus respectivas carteras ministeriales. Hoy los actores públicos debemos trabajar teniendo una cabeza pronta para saber que los cambios es de todos los días. Las transformaciones sociales marcan un ritmo diferente a otro hora, por lo tanto, todos los equipos, el encabezado por Martín y por José Luis, saben que el nivel de respuesta debe ser mucho más rápido. Pero la rapidez no puede conspirar contra lo que es la calidad. Y ese es el otro gran desafío. Ambos hablaban de, obviamente, la suerte que tenemos de vivir tiempos donde nuestras vidas duran más, pero no basta con eso, basta con qué calidad de vida vamos a enfrentar estos tiempos que por suerte implican vivir más. Y en ese sentido he seguido muy de cerca lo que ambos han estado hablando, que tiene que ver con salir a ver si efectivamente los servicios de cuidado que se dan en el país, primero están habilitados porque implica que tienen determinadas exigencias que han cumplido, y en segundo lugar las fiscalizaciones. Eso también es y tiene que ver con los nuevos tiempos. Ya no basta con abrir residenciales por todos lados, basta tener una inspección permanente desde el Estado para ver si desde las políticas públicas que se determinan determinadas exigencias para la calidad de vida de quienes están allí, se cumplen. Y eso lo hacen. Y para mí eso es motivo de agradecimiento a esta gestión. Pero a su vez implica otra cosa, y es con lo que yo quiero terminar. Vieron que se habla mucho de las vulnerabilidades, y hace unos años el ser adulto mayor era ya sinónimo de vulnerabilidad. Y eso no es así. Etapas de vulnerabilidad pasamos todos en diferentes etapas de nuestras vidas, siendo muy jóvenes, siendo de mediana edad, o siendo más grandes. Esto no se trata de vulnerabilidades, se trata de desarrollo humano, se trata de cómo una sociedad entiende desde las políticas públicas que no importa la edad que tenemos, pero tenemos derecho a tener una buena calidad de vida. Por eso, cuando Martín me dijo que todos ustedes venían, me pareció importante marcar por lo menos lo que sentimos cuando hablamos de estos temas. Es un tema de cómo el Estado, a través de sus políticas, visualiza las distintas etapas de la vida de los seres humanos. Va mucho más allá de qué edad tenemos. Entonces, cuando se quiere muchas veces encapsular las políticas de infancia, de adolescencia o de más grandes como algo en el torno de las vulnerabilidades, nosotros sentimos que eso no está bien. Por eso el enfoque que ambos ministerios están dando. Tiene que ver con nuestros derechos. Cuando se habla de derechos humanos, no se habla de los derechos humanos de una sola etapa de la vida. Entonces, yo los invito, ustedes que están activos, que vienen de los distintos departamentos del país, otro tema que no es menor, porque la descentralización en la que se han focalizado ambos ministerios, tiene que ver con cómo es la calidad de vida de cada uno de nosotros en nuestros respectivos departamentos. Puede haber distintas miradas. No puede haber un departamento que tenga una política y otro otra respecto a la calidad de vida de los adultos mayores, ni de los niños, ni de los adolescentes. Pero tiene que ver también con escuchar, como decía Martín, las referencias que ustedes nos traen como actores públicos de los distintos lugares donde provienen. Por eso yo quiero terminar con una invitación. No permitan que se nos vea como solamente personas vulnerables cuando llegamos a determinadas edades. Tenemos tanto derecho como los niños, como los jóvenes, como los adolescentes, de que se nos considere en ese desafío de los nuevos tiempos que es vivir a plenitud. Y agrego más, estos dos ministerios han hecho un gran esfuerzo con sus equipos a efectos de poner en orden ciertas cosas que en la evolución de los años obviamente nos exigen. Pero también debemos conceder a los adultos mayores de una manera holística. En la prevención de la salud, en la calidad de vida que tenemos y fundamentalmente en el disfrute. Es una etapa de disfrute. Por eso es importante que la cultura forma parte también de estos tiempos que vamos viviendo. Tenemos derecho al descanso, a los viajes, a vivir la etapa que nos tocó con alegría y con entusiasmo. Así que los invito a celebrar la vida. No importa en qué etapa de la vida estamos. Gracias. Gracias.